El domingo 26 de mayo, en el Monumento a la Constitución de El Salvador, diferentes organizaciones que han trabajado por exigir una ley que garantice verdad, justicia y reparación a las víctimas de crímenes de guerra, se manifestaron en contra de la impunidad que implica la ley que la Asamblea Legislativa pretende aprobar sin consulta popular. En el evento estuvo presente Rubén Zamora, acompañado de su familia y apoyando la iniciativa de su hija Marcela Zamora, Memoria del Futuro, donde las personas firmaron y tuvieron la oportunidad de escribir una estampa. Además, estuvo presente el padre André Oliva, rector de la UCA, quien en el acto se dirigió a los diputados para exigir que la ley sea aprobada y sea discutida con las víctimas. Por favor, no promuevan más una ley que es un pacto contra la impunidad. Durante el evento, se invitó a los asistentes a dar su testimonio sobre cómo la guerra había afectado su vida y su familia.